Bien, buenos días. Vamos a ver ahora la energía interna y el primer principio de la termodinámica. Vamos a desarrollar estos temas. Trabajo adiabático y energía interna. Bien, como trabajo adiabático vamos a entender todo trabajo que intercambia el sistema con el entorno o el entorno con el sistema y que permite la frontera atravesarlo y la diferencia con las energías internas. El trabajo es una exfunción del proceso. El trabajo va a describir un proceso en estas variables generales presión y volumen. Variables que hemos trabajado en los problemas que hemos hecho en distintos sistemas. Tenemos acá una ruta isóvara e isócora para describir una ruta. Una ruta de proceso desde 1 hasta 2. No puede venir de esta forma diagonal. Hay procesos que van a venir de esta forma, de 1 a M y de M a 2 para escribir este proceso. Hay otros procesos que lo hacen de esta forma, como si fuera una isoterma. Procesos de 1 a 2. Y otra forma puede ser también de 1 a N sin describir trabajo y recién de N a 2 describiendo un trabajo isóvaro. En el caso de los sistemas adiabáticos son todos sistemas supuestamente que no van a compartir trabajo que no con el exterior. Por ejemplo, en el trabajo eléctrico viene un flujo electrónico calienta y va a haber una elevación de la energía dentro del gas. En el caso de la rotación, va a haber una elevación de la energía dentro de este sistema, expresado como este cambio de la energía. Y en el trabajo de compresión, vamos a tener esta elevación de la energía interna. Los procesos adiabáticos internos son infinitos, pero no se pueden dar cualesquiera. Por ejemplo, en el caso de la compresión tenemos acá 1 a 2. Acá tenemos la presión, tenemos el volumen y tenemos acá las distintas temperaturas. Tenemos acá agitas por rotación de 1 a 2 y tenemos acá por eléctrica. Pero si combinamos, por ejemplo, compresión y eléctrica tendremos este 1 a 2. O si combinamos la rotación y la compresión, vamos a tener aquí primero a volumen constante, una agitación y luego una variación de volumen. Por lo tanto, el trabajo va a ser de M hasta 2. O puede ser, esto ya lo hemos visto, esta combinación, esta combinación ya lo hemos visto también, esta combinación de 1 a M y de M a 2. Entonces, de 1 a M sería el trabajo rotacional y de M a 2 sería el trabajo eléctrico. Bueno, experimentalmente los trabajos adiabáticos son iguales en todos los sistemas. Pero el trabajo adiabático fundamentalmente está influenciado por la energía interna, no por la entalpía. Porque la entalpía significa que intercambia energía con los alrededores. Pero como se trata de un problema adiabático, este no comparte energía, no intercambia energía con los alrededores. Por lo tanto, la variación del trabajo es solamente la energía interna. Este concepto, mucho ojito. Porque después ustedes no saben en sistema cuándo se aplica, cuándo varía energía interna o cuándo el trabajo es con entalpía. La energía interna, especialmente los cerrados y los que tienen procedimientos internos, se denominan energía interna. Y los que intercambian trabajo con los alrededores, tienen la entalpía. Porque la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Y la presión por el volumen es la energía lista o disponible para ser convertida en trabajo. Bien, la ecuación de estado energética. Bueno, la energía interna es una energía debido al grado de la agitación molecular. En Segel tenemos energía atómica, energía microscópica. Pero en la agitación molecular también podemos definir como los pasos de energía cinética y energía potencial a nivel de moléculas. Sus características es que la energía interna es una propiedad termodinámica. Y por ser una propiedad termodinámica, la energía interna puede ser determinada a partir de las propiedades fundamentales o térmicas. Por ejemplo, la energía interna es una función de estas dos independientes, temperatura y volumen. Temperatura y presión. Y la energía interna es una variación, es una función de la temperatura y volumen. Acá en el primero, definido como el todo cambio en la energía interna, va a ser igual al cambio parcial de la energía interna con respecto a la temperatura en una situación de presión constante, por un cambio en la temperatura. Más, lo mismo, esta diferencial de cambio, cambio en la energía parcial de la energía interna con respecto a la presión a temperatura constante, por la derivada de presión. Entonces, el cambio de la energía interna se explica por el cambio de la temperatura y el cambio de la presión, pero con estas dos condiciones internas parciales. Y el segundo cambio, el cambio de la energía interna en el sistema, va a ser explicado por el cambio de la temperatura y el volumen, pero con estos pequeños cambios internos o parciales. El primer principio de la ley de la termodinámica en sistemas cerrados. Para los procesos no adiabáticos, o sea, los diatermos, los que comparten energía, aquí vemos, por ejemplo, que frente a una situación de temperatura inicial, va a haber aquí una combinación de estos dos procesos no adiabáticos. Estas son las posibles rutas, la ruta A, ¿no es cierto?, aquí, una ruta A, una ruta B, una ruta C, que lo hemos visto. Sin embargo, el cambio de la energía interna va a ser diferente al trabajo. Y esto, aquí se va a construir el primer principio de la termodinámica, porque es una especie de contabilidad. Puesto que la transferencia de energía y trabajo son diferentes, quiere decir que las temperaturas dentro del sistema y el entorno son diferentes. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano, ¿no?, internamente tenemos una temperatura de 37 Celsius, y aproximadamente, según el problema que hemos resuelto, la temperatura de la piel es 33 Celsius. Por lo tanto, no hay un equilibrio de energía interno y en la frontera. Entonces, necesitamos promulgar el primer principio, que nos dice, todo cambio de energía interna va a ser igual al calor, menos el trabajo que recibe del exterior o de los alrededores. Esta expresión básica va a ser acomodada para todo tipo de sistemas. Y aquí vamos a hacer el trabajo de la próxima clase. ¿Cómo acomodamos los distintos sistemas en este balance? Bueno, en GOMPE-1 ya lo hemos hecho con distintos tipos de operaciones, como bombeo, que hemos trabajado indirectamente este trabajo, estos balances de energía. Entonces, aquí tenemos el cambio de energía interna, más el cambio de energía interna, más el cambio del potencial, que son mecánicas, va a ser igual a la suma de todos los calores, menos la suma de todos los trabajos que ingresan al sistema. Si queremos expresarlo como una función del tiempo, de la temperatura, entonces acá tenemos que el cambio de energía con respecto a la temperatura va a ser igual al flujo del calor al tiempo. Pues, todo cambio de energía con respecto al tiempo va a ser igual al flujo calórico menos al flujo del trabajo. Entonces, acá lo hemos expresado como una función del tiempo. Entonces, aquí la energía es una forma de potencias, vatios, el anterior al calor, y también la energía va a ser representada como un área de un ciclo, para los procesos que se repiten una y otra vez, ambos van a ser expresados como ciclo. Como un balance de energía, como un balance de flujo con respecto al tiempo, y como ciclo. Bueno, concepto del calor, creo que ya hemos dicho el calor, ¿qué es el calor? Bueno, el calor es una lluvia de electrones, lo hemos especificado, que ingresa, atraviesa, si es que se lo permite la frontera, para cambiar la energía interna de la sustancia que está confinada dentro de este sistema. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que el flujo de energía entre los cuerpos pueden darse a distintas temperaturas. La temperatura es una consecuencia de distintas cosas, ¿no? De la conductividad, del calor específico, del cambio de fase. O sea, la temperatura y la energía son medidas indirectas. El flujo microscópico es un flujo desordenado. El calor no es una función de estado, o sea, no es una función de estado termodinámico. El calor sí es una función del proceso, pero es una diferencial inexacta, una diferencial proporcional. El calor puede expresarse como una potencia calorífica, es decir, kilojoule sobre segundo. El calor es un flujo. Tiene sus unidades. El calor está expresado en joule, en kilojoule, en mayúscula es una potencia, joule sobre segundos, kilovatios. O en menor, este flujo significa flujo de densidad, es decir, vatios sobre metro cuadrado o kilovatios expresado en metro cuadrado. Muy importante esto de acá. Ahora vamos a ver las equivalencias entre calor y trabajo. En el experimento de Joule, Joule lo que hace es agitar una sustancia. Y al agitar esta sustancia, vamos a ver con estas pesas de acá, vamos a ver cómo esta energía mecánica es convertida en calor. Entonces acá vemos que en la pesa se ha trasladado 772.5 pies, son los datos originales del experimento de Newton, con una pesa de 14 de una libra, una libra que ha bajado 772.5 pies, con una masa de agua una libra y esta ha variado un grado Fahrenheit. Entonces de esta manera pudo comprobar la equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor, la conversión de energía mecánica a energía calórica. Sus equivalencias, la caloría, bueno, lo tienen ahí, se expresa en Joule, se expresa en BTU, hemos dicho que el BTU son unidades térmicas británicas, ¿no? Y bueno, acá muy importante, siempre lo hemos repetido, es con respecto al sistema, el criterio de los signos, ¿no? Para un flujo de calor que ingresa es positivo, si el calor lavando no se enfría es negativo, si en el sistema ingresa un trabajo exterior es negativo, y si el sistema proporciona un trabajo, ese trabajo es positivo. Bueno, acá vamos a tener una situación adiabática con un aislamiento, gas o líquido, vamos a tener acá un eje rotatorio y una masa, ¿no? Entonces, acá vemos la frontera que ingresa, acá tenemos el calor en el exterior cero, y el flujo que atraviesa la frontera exterior que incluye la placa del cobre en su interior es un trabajo de esta manera eléctrico. En el caso 2, el flujo que atraviesa la frontera interior que no incluye la placa de cobre es un flujo de calor. Vamos a ver cuál es el flujo eléctrico, esta parte es el flujo, el trabajo eléctrico, y acá se convierte en un flujo calórico. Acá el trabajo es cero porque el trabajo no está recibiendo trabajo, no está proveyendo trabajo. Y acá, si consideramos toda la frontera, como acá en la frontera no llega calor, ni sale calor, ni recibe trabajo, prácticamente son ceros. ¿Por qué? Porque todo está dentro del sistema. Aquí esto es una clave. Si yo considero el sistema acá adentro, ¿no es cierto? Recibe trabajo. Si yo considero solamente la placa, también exigna tratamiento. Si el sistema es todo, cambian los criterios. Por eso es que esta es una ciencia muy lógica. Balance de energía para los sistemas cerrados. Tenemos un balance contable. Es decir que la variación de la energía dentro del sistema va a ser igual a la cantidad de energía transferida al o fuera de los sistemas por flujo calórico, o sea, todo lo que ingresa, menos la cantidad de energía transferida afuera de los sistemas por flujos de trabajo. Entonces acá, todo calor que ingresa, menos todo calor que provee, va a ser igual a la variación de energía dentro del sistema. Por lo tanto, otra vez nuevamente la primera ley, la variación de energía es igual a la suma de calores ingresantes, menos los trabajos que egresarían. Esta es una situación ideal. Hay que ver si es que esto se aplica en los sistemas que vamos a proponer. Dependencia de la frontera. Si el proceso adiabático es irreversible en la frontera interior, tenemos que el proceso adiabático irreversible en frontera interior, o sea, de aquí, ¿no es cierto?, que está empujando al pistón, tenemos que la energía interna es igual a la variación del trabajo interno, no hay calor. Por lo tanto, todas estas sumatorias van a ser igual al trabajo por expansión, más el trabajo disipado por rozamiento. Por lo tanto, el trabajo de expansión, menos el valor absoluto del trabajo de rozamiento, va a ser igual al trabajo externo. Entonces, el trabajo externo, que va a ser igual a la cantidad de energía interna, va a ser equivalente, va a ser igual a todo el trabajo de expansión, menos el trabajo que se disipa en rozamiento. Esto es desde el punto de vista del contacto de la sustancia y la frontera. Ahora vamos a ver desde el punto de vista, desde la frontera con los alrededores. Frontera exterior. Entonces, acá, la variación de energía interna es igual al trabajo externo. El trabajo externo va a ser igual al trabajo de la expansión, más todos los trabajos de rozamiento. Y esta energía interna va a ser igual a la sumatoria de todos los trabajos que se dan en I. Entonces, tenemos la suma de trabajos en esta cara del pistón y la suma de trabajos en esta cara del pistón, en la frontera interna y en la frontera externa. Los estados posibles por la expansión, tenemos acá de 1 a 2, de 1 a 2, tenemos dos estados, puede ser de 1 a 2 de forma irreversible y de 1 a 2 de forma reversible. Solamente tenemos acá este paso de 1 a 2, de forma reversible, su estado final es 2R y el estado irreversible, su estado final es esta 2I, donde 2I siempre va a ser mayor al estado reversible. Esto va a ser muy importante para la parte de ciclos, que no es tan difícil. Y en la parte de la compresión, tenemos, es al revés, en la compresión el volumen va a disminuir, entonces va a ser de 1 a 2, 2 reversible, 1 a 2 irreversible. Reversible es el estado finales y el estado irreversible siempre va a ser mayor al reversible. Entonces, no va a ser posible un trabajo inferior. Vamos a ver aquí, hemos hecho esto, sí, ya no hay más, esto es todo, ¿no? Dependencia con la frontera, me parece que me falta. Sí, 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 hemos puesto esto, con rozamiento interior y exterior, ¿no? Bien, como foco calorífico, este es un sistema, por ejemplo, que un sistema eléctrico se define, cuando el sistema está en contacto, al término con un cuerpo de masa muy grande, un flujo de calor entre ambos no producirá la variación de la temperatura del medio. A este cuerpo de masa tan grande que puede absorber o ceder de calor de manera ilimitada, sin que su temperatura experimente una variación apreciable, le llamamos foco calorífico, si es que este cede calor, o reservorio, si este recibe calor, o también foco caliente y foco frío, es decir, la fuente y el sumidero. Entonces, el foco frío acá va a ser, por ejemplo, el lago, ¿no? Y el foco caliente va a ser acá, esta central. Entonces, tiene que crear una diferencia de temperaturas para que sea posible un proceso. Bueno, y de esta manera, de esta forma resumida, hemos, este, hemos planteado la teoría para lo que es energía interna, calor, y primer principio de la termodinámica, que debe coincidir con su libro de Sengel. Solamente hay un temita en el libro de Sengel que significa la eficiencia energética, que es lo que vamos a ver.